Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Acá me vine a la Rambla. Hoy acabo de cortar una nota con TN, hablando del tema de las estafas y la prevención que deben tener los turistas al momento de contratar una locación, un alquiler. Me encontré con lo habitual en la Rambla de Mar del Plata. Mucha gente, un fin de semana largo con un muy buen tiempo. Acá se está desarrollando en este espacio el Festival de Cine, un festival de cine que es bastante tranquilo, que no se ve demasiado movimiento. Tenemos turistas de todos los años que vienen y nos alquilan y este año también han venido y están en el festival. Pero no es el gran festival como otros años. Acá estamos en la Rambla, podemos ver detrás del lobo marino este. Ahí la Fragata Libertad que está anclada afuera del puerto. Entonces tenemos dos íconos, tres. Podemos decir que el pochoclero también lo es. La Fragata Libertad, el lobo marino, el pochoclero. Acá vamos a encontrar otros íconos como por ejemplo son el Torrión del Monje, el edificio Habana y el otro lobo marino. Y más a la derecha, el edificio de... Este es el Hotel Provincial, el que tengo a mi espalda. Este es el edificio de La Habana, este. Otro ícono muy representativo de la ciudad. Y otra cosa muy representativa de la ciudad es esto que sucede en las escalinatas de la Bristol que tiene que ver con la música popular, con la gente que viene y canta. Y acá hay como un sistema de gradas a través de la escalera. Mucha gente sentada disfrutando de este show gratuito dado por... y bailando la gente. Traen su sillita, se sientan las abuelas. Esto es otro ícono de la ciudad de Mar del Reino. La gente está bailando. Ahí está poniendo la gorra. Y así es. Un domingo a la tarde en Mar del Plata. ¿Me dudáis? ¿Me dudáis? Una chica bailando. Bueno. Acá estaba mi hermana con el perrito. Está Luciana. La pueden buscar en su TikTok. Maluciana26 que hace videos muy entretenidos de la ciudad. Y así terminamos este domingo con este hermoso atardecer. Que tengas buenas tardes. Buenas noches. Buenos días. Nos vemos. No keywords. Vamos. Vamos. Gracias.